Por un camino iba yo, buscando la dicha mía. Lo que me sacai mirar, mi corazón no lo orvía. Por la vereda iba yo, y a cuantos le conocían, ¿le habéis visto?, preguntaba. Y nadie, nadie me respondía. Por el camino iba yo, y mi amor no aparecía. El llanto del corazón por el rostro me caía. La vereda se estrechaba, y el día se iba acabando. A la orillita del río estaba un hombre pescando, y entre las aguas corría, iba el pescado cantando. No quiero apresar los pececillos del río. Pero, quiero hallar a un corazón que se me ha perdido. Pescador que estás pescando, si has perdido un corazón, a mí me lo están robando y a traición. El agua se levantó, al oír hablar de penas de amante, y dijo con bronca voz. Pescador y caminante, si sufrís los dos, en el monte y una cueva, en la cueva y una bruja, que sabe hechizos de amor. Y la buscá, que ella el remedio os dará. Esto, dijo el río, esto habrá que hacer. A la cueva de la bruja tengo que acudir. Si ella no me da remedio, yo me quiero morir. No me da remedio, yo me quiero dar. Gracias.